¿Cómo coincido con Fede en que es un acto de entrega y de compartir lo que tienes a las personas que te rodean? Porque en el fondo la música es expresión y es compartir lo que tienes dentro de una manera o de otra, desde un nivel más amateur hasta un nivel más dedicado a ello. En todas ellas lo que buscas es compartir y poder hacer que otra persona sea capaz de escuchar lo que a ti te agrada, que suele ser lo que sueles tocar, no sueles tocar algo que no te agrada, salvo cuando empezamos a estudiar que tenemos que coger técnica y demás, que son capítulos que siempre se quedan atrás pero que te ayudan a poder expresar todo eso que tienes dentro. ¿Y qué lugar ocupa la música en mi vida? Pues uno fundamental, principalmente porque a día de hoy sigo estudiando la carrera de música, porque todavía estoy en el dilema de no sé con qué acabar, porque la música tira mucho, pero como imagino que comentaremos después, pues dedicarse al ámbito musical de manera profesional. A día de hoy en España es bastante complicado y puede resultar algo tedioso, y que al final sea algo que te machaque o que te acabe haciendo daño, cuando la música es algo que te tiene que hacer disfrutar y sentirte bien. Y en ese sentido, pues no sé si más adelante acabaré por decantarme por la música y probar a irme al extranjero o quedarme aquí con un poco de suerte, o acabar con la carrera, que también estoy muy contento y tengo mucha motivación en ello, pero surge ahí ese dilema. Así que la música, pues, ocupa, como os he dicho, un papel fundamental, tanto a la hora de construirte como persona, porque te da muchas facetas en muchos sentidos, tanto a la hora de estudiar o de poner empeño en ciertas tareas que requieren concentración o dedicación, tanto a la hora de hacer las cosas también pensando en los demás, porque no tiene sentido, por ejemplo, tocar música o desarrollar una pieza sin que alguien te la escuche o te dé su percepción de lo que está escuchando. La música, en el fondo, es algo que ponemos todos en común, aunque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, al ser pianista pueda pecar de quedarme en solitario, porque solemos tocar solos, no como violinistas o chelistas que tocan en orquestas y demás, pero al margen de esa introspección y de esa mirada hacia uno mismo, hacia lo que toca en este caso, pues, el hecho de que te observen, te escuchen, eso te ayuda mucho a construirte y a desarrollarte como músico y también como persona.